El día primero de octubre se le concedió a la ley Y a Gapito Casanova se presentó a Monterrey Se presentó a Monterrey, al gobierno del estado Que levantaron el falso que andaba de revelado Yo no ando contra el gobierno, tampoco ando revelado Ando esclavando mi vida desde que maté a mercado Nacho de la soledad me habita en la melodía Donde me agarre a balazos con el mayor rentería Ese mayor rentería, era un jefe militar Se tendía sobre el caballo, no le fueran a pegar El caballo que montaba, me nombraba el número uno Para salvarme la vida como el alas a ninguno Adiós todos mis amigos que tengo en esta región Al lado de Tamaulipas y también de Nuevo León Al lado de Tamaulipas y también de Nuevo León